San Francisco de Asís nació en 1181. Su madre originalmente lo nombró Giovanni en honor a Juan el Bautista. Sin embargo, su padre quería un hijo que fuera un hombre de negocios, llamada Francia, por lo que rebautizó como Francesco. En su juventud, San Francisco disfrutó de una vida fácil y llena de riquezas. Era popular y era el líder de un grupo de jóvenes que pasaban las noches haciendo fiestas. A pesar de su tiempo aventuroso con el vicio, quería algo más de la vida, no santidad, sino gloria. Persiguió su deseo de ser un noble caballero cuando Asís declaró la guerra a un pueblo cercano. Cuando estaba en batalla, la mayoría de las tropas con la que estaba murieron. Como era de origen rico, fue tomado como prisionero para pedir rescate. Estuvo encadenado durante un año. A pesar de estar prisionero, siguió siendo un hombre alegre y finalmente fue liberado. Sin embargo, esta experiencia no cambió su corazón. Todavía seguía siendo un hombre de fiestas y un buscador de honor. Cuando se convocó la cuarta cruzada, San Francisco estaba ansioso por reclamar la gloria que tan desesperadamente buscaba. Sin embargo, para su decepción, no llegó más allá de un día a caballo desde Asís. Allí tuvo un sueño en el que Dios le decía que estaba haciendo algo malo y le decía que regresara a casa. Su búsqueda de honor fue aplastada. El pueblo lo ridiculizó y lo llamó cobarde. Su conversión tomó tiempo. En sus 25 años de vida, San Francisco había vivido para sí mismo, pero ahora empezaba a experimentar un tirón hacia la oración. Experimentó la gracia de llorar por sus pecados y, a veces, se sintió abrumado por el amor de Dios. La evidencia de este cambio de opinión se mostró cuando se encontró con un leproso durante un paseo por el campo. Estaba horrorizado por el olor y la apariencia del pobre hombre, pero se sintió llamado a bajarse de su caballo, acercarse al hombre y besarle la mano. Cuando le devolvió el beso de la paz, San Francisco experimentó una alegría tremenda. Mientras se alejaba, miró hacia atrás para despedirse, pero el leproso había desaparecido. Otro momento celebre en la vida de San Francisco fue cuando estaba rezando en la antigua iglesia de San Damián. Mientras oraba, escuchó que un crucifijo le hablaba. Francisco, repara mi iglesia, que está callando en ruinas. Tomó esto literalmente y pronto comenzó a vender telas en la tienda de su padre para obtener dinero para reparar la iglesia. Curioso por los cambios que estaban acorriendo en Francisco, su padre finalmente lo colocó antes del obispo frente a todo el pueblo. Exigió que Francisco devolviera el dinero y renunciara a sus derechos como heredor. Francisco devolvió el dinero y se quitó la ropa que le había dado su padre. Frente a la multitud, San Francisco dijo, Vistiendo nada más que harapos desechados, se adentró en el bosque helado cantando. Poco después, San Francisco continuó su camino para tratar de reconstruir la iglesia de San Damián. Pidió piedras con la esperanza de hacer reparaciones. Todavía no se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando a una misión para reconstruir la iglesia universal que estaba plagada de escándalos y herejías. Aunque San Francisco nunca fue sacerdote, predicó a la gente acerca de volver a Dios y mantenerse fiel a la iglesia. Dormía, dormía a la intemperie, pedía comida y amaba a Dios. Poco a poco, la gente se fue atrayendo a su forma de vida. Una vez que tuvo un grupo de hermanos, se interesó en las siguientes cosas. La orden al joven rico de vender todos sus bienes y dar a los pobres. La orden a los apóstoles de no llevar nada en su camino y la exigencia de tomar tu cruz todos los días. Sus compañeros incluían hombres de diferentes orígenes. Los de familias nobles, la gente común, los estudiantes, la iglesia y los de la clase mercantil. San Francisco es a menudo recordado como un santo al que incluso los animales obedecían. Dos relatos famosos incluyen el momento en que predicó a cientos de pájaros que no volaron hasta que él les ordenó que lo hicieran. Y un momento en que se encontró con un lobo que estaba matando a los aldeanos y lo convirtió en una mascota de la gente del pueblo. San Francisco y sus compañeros salieron predicando de dos en dos. Al principio no eran muy populares entre la gente del pueblo, pero pronto fueron recibidos con cascabeles y sonrisas. Más tarde fue a Roma a ver al Papa Inocencio III para obtener la aprobación de su hermandad. El Papa Inocencio lo rechazó, pero luego cambió de opinión cuando tuvo un sueño de San Francisco sosteniendo la Basílica de Latrán. Durante la quinta cruzada, Francisco demostró su confianza en el Señor al intentar convertir al sultán de Egipto. Aunque el sultán se negó por razones políticas y personales, el sultán tenía un gran respeto por San Francisco. Una vez que San Francisco regresó a Italia, su hermandad había crecido a 5.000 miembros en 10 años. Las cosas no fueron perfectas dentro de la hermandad y experimentaron presiones para hacer cambios similares a los de otros movimientos. A pesar del dolor y la humillación que San Francisco experimentó en sus últimos años de vida, tenía muchas esperanzas de compartir los sufrimientos de Cristo. Durante una visión, experimentó la gracia de recibir los estigmas. La vida de un mendigo pasó factura a la salud de San Francisco. Comenzó a quedarse ciego y finalmente murió el 4 de octubre de 1226, a la edad de 45 años. Fue durante este tiempo que escribió su memorable Cántico del Sol, alabando a Dios en toda su creación. Él es el patrón de los ecologistas y comerciantes. San Francisco de Asís ruega por nosotros.